¡A ver si la sabe! Dice así... ¡A escuchar estos postros! ¡A ver si la sabe! 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 ¡Yaосmarame! ¡OK, V anchorame! ¡Iло Obscure, V anchorame! ¡Y也可以! ¡ phenomenas enique! ¡Absolta! ¡A ver si la sabe! ¡Hazaise acercadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaduna,ADADADADADP définitán! ¡Espera de muerte! ¡Una es muy poca! ¡Y kanadadadadadadado! Yo soy de marrón, yo soy de marrón Las cosas corren a mi manera, yo soy de marrón Y nos vamos, nos vamos La última, la última, bien abajo, bien abajo, todos acá abajo, todos acá abajo, compañero La bebé siempre abajo, abajo, abajo La bebé siempre abajo, 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 abajo Y yo soy de marrón, yo soy de marrón Y yo soy de marrón, yo soy de marrón, yo soy de marrón Chiquito sabor Y vamos, 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 vamos Muchísimas gracias a todos, el aplauso bien fuerte, muchas gracias, muchas gracias De corazón a todos, a El Shopping Radio, a Muchiles, Lea, a toda la gente, gracias hermano Nos vemos, con esta, cuando quiera Muchísimas gracias Gracias